... Contame cuántas cosas pasaron por la cabeza hoy, que arranca el centenario de Ataribas. Oh, innumerable. Desde recuerdos, anécdotas, la amistad, el compañerismo, haber vivido hasta ahora dentro del club. Mi segunda casa está parejo con la escuela primaria, pero yo creo que gana el club. Apenas algunos metros, nada más. Sí, sí, pero... De un patio que en aquel tiempo era abierto. Para mí la segunda casa es el club, todos los deportes que uno pudo practicar y después nos concientizaron a que seamos dirigentes y bueno, estamos cumpliendo lo que nos pidieron nuestros padres. ¿Y para Santillán qué? Pero cuando entré acá, de los 100 años lo que me vino es como estaba el club y como lo veo ahora. Pero fue una rafa impresionante, fue esa cosa de ver los ligustros y estar todo acá. Es algo, es una situación que el que no vive no lo puede expresar, no lo puede expresar. Y ver todo esto es como que, no sé, es un sueño que si vos me apurás, nunca lo había pensado. Sí que hay mucha pertenencia, sí que hay mucho corazón, sí iba a ser. Pero no de acuerdo a la infraestructura y todo, como toda la tecnología avanzó de encontrar esto. Pero sí, sí que la actitud y el sentido de pertenencia en Nataliga siempre va a estar y lo haré en la vida por vida que esto, si no hay zona de pertenencia, no se puede hacer esto. ¿Cuántas cosas y cuántos seres bajaron por un ratito, no? Sí, totalmente, desde Chavarro, el viejo de este, Bollero. Gente que nosotros jugamos y venía todos los domingos, estábamos después del partido, hacíamos el comentario, hacíamos el comentario en el bar, gane o pierda, teníamos el comentario, teníamos el maní y una gaseosa para tomar y nos invitábamos, nos sentábamos y empezamos a hablar del partido, che, pero viste qué pasó esto, pero no, la culpa no, es cosa increíble. Hoy estábamos hablando con otro chico ahí y decíamos, no está pasando lo que le para la selección argentina, este grupo humano que formamos fue fundamental nosotros y yo creo que la selección argentina hoy, no le quito mérito, pero creo que nosotros estuvimos primero. ¿Se te vino Cubito en la cabeza el miércoles? ¿Estuvo en el arco con vos? Sí, se me vino Ramón, se me vinieron tantos que lamentablemente ya no están, incluso mi hija es basquedonista que tampoco está. ¿Y alguna que haga peor del indio? A lo mejor que tampoco ya no está. Ni hablar, ni hablar, sí, la verdad que sí, el indio es un referente del arco también, sí, sí, con el Tete Penetti, 15 años en la primera, alternando en la primera de Independiente de Antaniva, todo chico del pueblo, el 90% chico de la localidad y todo eso nos fue creando lo que yo siempre logré rescatar, que nos inculcaron tanto amor por el club que todos terminamos siendo dirigente, siguiendo haciendo algún deporte, siendo director técnico en el caso de Miguel, siempre he llegado a la institución y eso es invalorable. Y también seguramente como pibes le habrá pasado por la cabeza aquel sinuoso año 69 en que se fue Huguito Chavarro junto con la presión. Me voy a hablar, tuve la suerte de tener, porque el negro me dijo hoy, vení a los 100 años, tenés lugar enfrente de la casa, el auto lo traccionó ahí, me emociono por eso. Sí, realmente, fue un golpe muy duro, tuvimos unos cuantos golpes duros de Independiente, pero ocurre en todas las instituciones, pero hay que ponerle el pecho a las balas y seguir bregando por lo que uno quiere y siente que es esto. ¿Qué dicen en el final a esa Cámara por Independiente de Antaniva? Yo lo que le pido al hincha de Independiente, no, al pueblo de Antaniva, que no perdamos esto, al sentido de pertenencia, y esta institución de por vida, porque tiene una... La tierra es muy buena y las semillas, todas son fértil. No dejemos este club porque es lo más grande que hay. Un centenario te dice todo. Si perduramos durante 100 años como institución de la comunidad talibense, seguramente lo vamos a hacer por muchos años más. ¡Gracias!